A ver, vamos con sus hermanos, que hoy han andado especialmente escandalosos. Vienen, ya quieren salir. Vienen andado muy escandalosos ustedes tres. Ay, no, 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 no se metan. Vengan así. No, 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 no. Amigos, de verdad que hoy sí han andado extremo. Hoy, pues como saben, hoy yo no trabajo, no tengo que levantarme temprano. Pero ellos han estado ladrando desde las 7 de la mañana y no se ha habido mucha actividad. Me he fijado por las cámaras porque a veces se ponen a ladrar muy extremo y a pasar un vecino con un perrito y luego pasa otro vecino con otro perrito. Y ahorita acaba de pasar otro vecino con sus perritos. No sé si vaya en la primera o segunda vuelta el vecino. Creo que en la segunda vuelta de sus perritos. Tengo que esperarme a que pasen porque si no estos canijos se van atrás de ellos. Y tú, escandaloso, escandalosillo este. Y el Camilo, vengame. Camilo, ¿quieres el calabra más fuerte? ¿Quieres el calabra más fuerte? ¿Quieres el más macho machín? Ahora él es el más macho machín de la casa porque se pone bien intenso cuando pasa otro perro o cuando pasa alguna persona. Súper intenso. Es un buen perro, muy buen perro protector. Y cariñoso a la vez, juguetón, buen compañero. Es un buen perrito. Me gustaría encontrarle un buen hogar a él. Hola. 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 Hola, Camilo. ¿Verdad que eres un buen perrito? A veces peleo, pero es porque soy bien macho machín. Es bien bueno. Es bien bueno. O sea, con los humanos es súper cariñoso y un poco dominante en la manada, pero poco a poco se le va a ir quitando. Acordémonos que él lo acabamos de esterilizar y tiene, pues, no sé, dos meses esterilizado, vamos a decir, y las hormonas, la testosterona les dura hasta un año en su cuerpo. Entonces, todavía trae un poco de testosterona, lo cual ellos no traen, por eso no pelean. Mira, miren, jugando con Tilly. Wow. ¿Qué bonito, Tilly? Sí, Mati, voy. Ahí voy, Mati. Ahí voy. Ay, qué bonito me hablas. Qué bonito me haces. Qué bonito haces. ¿Cómo ven, Camilo? Qué bonito, ¿verdad? La verdad son... Se adaptó a la manada. Se convirtió en la manada. Es otro más. Otro perrito cariñoso y juguetón. Y otro menos en la callecita. Ay, qué bonito estás, mi niño de fondo. Tú también, sí, Mati, tú también, tú también. Bueno, me voy a pasar con la manadita y ahorita les muestro más aventurillas del Benji y sus amigos. El Benji y sus amigos. Bye.